Música Somos de la base Ruta 31 de la organización de la UTT Venimos acá a hacer un truecaso para reprimir un poco todo lo que es la inflación y todas las problemáticas que hay, tanto en el campo como acá en la ciudad Por ahí en la zona rural el problema que hay es el bajo costo de la mercadería que nosotros tenemos Nosotros directamente tenemos que estar regalando las verduras, regalando las frutas, regalando todo siendo que acá en el centro te cobran un porcentaje totalmente distinto al que nosotros recibimos Entonces lo que nosotros queremos hacer es terminar con ese intermediario y por lo menos ayudar al pueblo de la ciudad Truecaso en realidad salió para que puedan venir la gente de acá del centro y intercambiar un alimento no precedero por verduras Se va a vender porque lógicamente hay mucha gente que no va a traer mercadería porque no tiene capaz o porque directamente le es más accesible salen del trabajo y vienen a comprar entonces no es que todos andan con un paquete de arroz un paquete de fideo en la mochila entonces lo más fácil para la gente del pueblo hasta que se acostumbren es la plata No podemos pagar un pozo porque nos sale un costo muy caro entonces a eso nos hace correr para poder alquilar nuestro propio campo no podemos alquilarlo porque el alquiler es caro la tarifa es muy cara y nuestra mercadería lo que nos pagan, nos pagan al año entonces nosotros no tenemos para subsidir mes a mes porque antes por lo menos era cada dos meses que nos llegaba la tarifa de la luz ahora nos llega cada mes entonces nos llega un costo muy caro y no podemos entonces a eso muchos productores que hacen su recurso es ir a trabajar con patrones grandes al cual no tienen la posibilidad de salir o estar con su familia ¿por qué? porque están al mando de los patrones grandes o no tienen la posibilidad de vender su mercadería al precio que ellos quieren porque lo que hace el negocio son los patrones grandes entonces los pequeños productores no pueden hacer nada entonces esa es la mayor dificultad que uno tiene en el campo rural que mayormente siempre estamos olvidados no llegamos con los costos no llegamos con los costos porque en un alquiler te están cobrando 40 mil pesos por año y la cosecha te sale, o sea la hectárea por año y la cosecha te sale, por ejemplo si plantamos un ajo sale 9 meses y nos están pagando recién al año y medio entonces el alquiler es imposible pagar entonces la luz no podemos pagarlo ya nos cortan ahí y entonces no tenemos una salida entonces no sabemos qué hacer entonces ¿qué hacemos? recurrimos a los patrones grandes para poder seguir trabajando y bueno, ellos manejan nuestro trabajo o lo que trabajamos nosotros a los antojos de ellos nos pagan cuando quieran y al precio lo deciden ellos por ahí te dan cheques al precio que encima que tenemos al año y medio nos dan cheques para tres meses más entonces casi a los dos años estás cobrando y no es justo para nosotros y nuestra idea de nosotros es que nos puedan ayudar el gobierno con tierras o sea, no que nos regalen que nos den a pagaros a plazos blandos que sería poder ir pagando en vez de pagar un alquiler que podemos ir pagando nuestras propias tierras en cuotas para poder trabajar y ya a lo largo sería nuestras tierras ya no estaríamos pagando alquiler y esa plata que tendría que ir al alquiler estaríamos pagando para el pozo para la producción, para las semillas las semillas por ejemplo ahora como se subió el dólar no, están cobrando a precio dólar entonces nuestra verdura no vale a precio dólar por ahora no estamos empezando porque no tenemos los patrones no nos permiten trabajar con agroecología y entonces si tenemos nuestras propias tierras ya empezamos a cambiar empezaríamos a cambiar y entonces ya plantaríamos todo con agroecología